Y hoy estamos con un comunicador de décadas, así que vamos a saludar a Santiago Peña. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación para conversar desde la edición. Aquí estamos. Un día nos encontramos en Villalegre, donde te parece que estás trabajando continuamente. A ver, vivo en Linares, acá en Linares, dentro de este sector. Trabajo en Villalegre, en la Municipalidad de Villalegre. Desarrollo ahí la difusión de las actividades del DAEM dentro de la comunidad escolar. Y también tengo algunas cosas en San Javier, o sea, aquí en la provincia. En la provincia de Linares, un poquito para el lado norte, digamos. Exactamente. Cargado. Bueno, en las zonas de Villalegre, en las zonas de San Javier, harto vino, harta actividad. Incluso luego hay una actividad a las 11 y algo por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros los que venimos de Santiago, yo ya llevo 17 años acá en la provincia. Ya. Esto es maravilloso. O sea, irse a Santiago es locura. Sí, claro. Y es lo que le digo a la gente de la provincia. Los que quieren irse. Pero tienes encanto de ir un rato, pero cansa. Es que a la inversa, si yo estoy cansado en Santiago, esto no me va a cansar nunca, ¿te fijas? Claro. Excelente. El vino, la agricultura. Y si uno trabaja en comunicación con mayor razón, es mucho más agradable. Es que a uno le gustan ciertas cosas y al que le gusta el tumulto y toda la velocidad, no se cansa en Santiago. Pero sí al que le gusta un poco más respirar profundo, sí que lo va a cansar bastante. Claro. Así es. Yo estuve trabajando en Santiago como 7 años y me gustaba, sí, canso un poco más. Pero los viajes, especialmente, porque me encanta Linares, por si ese es el lío. Sí. Pero es parte del juego. Y para ustedes que son linarenses, ¿es lindo Linares? Lindo. Creo que falta mucho por explotar en términos de turismo. En todo. No, faltan un montón de áreas, pero me gusta. Sí. Eso es. Sí. Bueno, hombre de televisión también. ¿Cuántos años partiste con un canal? ¿Qué es lo que era? ¿LTV2 era? LTV2, sí. ¿Loncomilla? A ver. Partió con San Javier, Villalera, por ahí partió. Exactamente. Nosotros partimos haciendo televisión local, no comunal, no comunitaria, televisión local en San Javier, a propósito de TV Cable, ¿Loncomilla? ¿Y era más difícil hacer hace cuántos años? ¿Hace 15 años? Nosotros, esto partió en el año 1999, 17 años atrás. Nosotros en el 2000 hicimos un programa en el Club Social de San Javier, político. Me encanta el cuento político. Ah, le encanta. ¿Y lo que estás trabajando ahí es un cuento político también? ¿En lo que estoy trabajando ahora? No, eso es mantener informada la comunidad escolar de Villa Alegre, a través de un Facebook, de lo que hace la educación municipalizada dentro del concierto de la comunidad escolar. No es político. Ya, volvamos entonces al año 99 cuando estaban. Y ahí partimos nosotros con el canal local, a propósito que quien nos instaló todo el sistema electrónico del TV Cable en San Javier, me dijo, una de las formas que tú aumentas de tus canales, es que hagas televisión local, pone video. De ahí empezó a poner video, después de repente una información, de repente una cámara, y así empezó y nació LTV2. Ya. Y LTV2 en el año 2000, o sea, a un año de haber estado entregando información de ese tipo, o sea, grabar en VHS, Super VHS y tirándola hacia afuera, hicimos un programa político en donde hicimos pasar a todos los candidatos diputados de la provincia, los distritos de acá, con seis cámaras, en un espacio sí, más o menos. O sea, te estoy hablando yo del año 2016 y en otro. Este espacio es. Hoy nadie lo hace. Me acuerdo que en esa oportunidad de Televisión Nacional me dijo, ¿cómo lo haces? Y ojalá no te mueras nunca. Y así fue. ¿Tanto haces? Ya. Hacíamos ese programa político el 2000, el 2001 hasta el 2004. En una oportunidad teníamos a panelista a Osvaldo Palma, que era diputado. O sea, no dejaba de ser interesante el programa. Bueno, pero esto de la televisión es para Quijote. Sí, no, a uno, al que le gusta, le gusta. Aquí en provincia, en provincia es para Quijotes. O sea, había que meterse la mano al bolsillo. Sí. A la espera de ir sembrando, porque algún día tú, nada es para hacerse rico, pero no hubo un caso. Pero así todo, al año y medio ya estaba yo en la provincia. Menos colbún, menos hierbas buenas. Pero en las otras seis comunas de la provincia veían el ET2. Yo hacía un recorrido semanal y veía la calidad del audio, la calidad de la imagen, la calidad de los programas. ¿Lo hacían por cable? Por cable. Lo veíamos por telecable, en comillas. Y por eso el ET2 era la en comillas de televisión. El más antiguo de los canales, digamos, que hubo acá. Claro. Murió por terremoto. ¿El terremoto fue...? Transmitiendo para 22 comunas de la región a través de telecable semen. Ya. Ah, por, claro, por semen. Claro, yo iba a Curicó, nos veíamos muy bien. Llevamos a Cauquienes, nos veíamos. Claro. Es lo que tiene la televisión. Uno va realmente a Cauquienes, o en cómo está diciendo... Sí, estos días andamos en Talca, no, pero en la parte sur, por un cable, en fin, lo ven. Y ahora con este aparatito lo ven por cualquier parte del lado. Lo da lo mismo. Pone el caso de nosotros, www.tv5linares.cl y lo ven en cualquier lado. Así que se acabó el cuento. Así que, en estos tiempos uno llega a cualquier parte del mundo. Si eso es así, no hay que meter el número. Pero yo me quedo en lo de Quijote. ¿Te gustan lo de Quijote? No, es que me guste. Ya cuando uno entiende que los recursos no llegan y tienes que seguir con el cuento, tienes que saber cómo generarte recursos propios para seguir funcionando. Ahora, uno tenía la suerte, cuando partimos, de que los muchachos se entusiasman con esto. Y aquí hubo un director de televisión, Manuel Muñoz. Oye, que está muy enfermo. Está muy enfermo. Yo, desde aquí, a Manuelito. Sí, trabajó con nosotros. Como un hijo, viejo, te deseo lo mejor del mundo. No puede ser lo que te está pasando, pero ten fe, Manuel, ten fe. Manuel Muñoz llegó a nuestro canal y no sabía manejar el deck, el grabador de cassette. Y hoy, ya todos sabemos que entrega información con su cámara hasta Televisión Nacional de Chile. O sea, es un tipo excelente. Osvaldo González estuvo acá también. Sí. Y bueno, ya sabemos que reporté. Osvaldo no trabajó con nosotros en el canal, yo trabajé con él en otros medios. Sí, pero es un chico que... Y ellos partieron en el ET2. Y hay otros repartidos en Talca que también partieron en el ET2. Fuimos a una escuela para ellos. Hace poco estuve con Osvaldo, no sé, dos o tres días, digamos. Claro, está bien Osvaldo. Pero bueno, esto es el cuento de las platas. Y estos chicos, el entusiasmo los llevaban. Pero qué pasaba de repente, llegaba plata y yo les decía a ellos, chiquillos, llegó esta plata. Así era la cosa en ese tiempo. Hay que pagar el arriendo, la luz y el agua, el resto lo repartimos, lo repartimos. Eran bien amateras. Sí, pero nunca faltaba el asado de fin de semana, nunca faltaba el sándwich y el desayuno. O nosotros transmitíamos desde las nueve de la mañana, en ese entonces, hasta las veintitrés horas. Y después yo transmití veinticuatro horas diarias cuando ya estaba el CEMED para las veintidós comunas de la región. Ahora, ¿qué es lo más que te gusta de la televisión? La información. Los noticias, se están cubriendo. Una de las cosas de mantener informada a la comunidad, a ellos les permite tomar mejores decisiones con respecto a... Entonces, cuando no hay información, obviamente la gente está... hace falta un poco. Y se lleva por el comentario, algo de prensa a lo mejor. Nadie se detiene en el kiosco y compra el diario y diario, como están las comunicaciones. Claro, pero la gente lo ve por las redes sociales. Mire, yo a veces pienso, el diario, el heraldo, el lector, la cantidad de gente que lo ve es muchísima ahora. Cuando uno piensa las radios, la cantidad de gente que la escucha, pero por todos lados. La televisión es lo mismo, o sea, el que está en otra parte o aquí siempre se mete, ve, uno sube el noticiero, no sé, al poquito de un minuto y ya tiene, pero una montonera de visitas. ¿Tú sabías que la radio, en esta última encuesta que se hizo, aparece como la más creíble de todas? Sí, la hemos sacado por radio de harto lucha eso. La más creíble, más que iglesias, que carabineros, que todo. Sí, la gente está volviendo a la radio y te voy a decirte por qué, hay que tener cuidado de la televisión. Quienes dirigen la televisión, los programas y la médula, la gente está cansada de todo esto de la política. Entonces, si nosotros le damos a la política sin hacer un juicio, una crítica, no nos va a ir la gente. O sea, yo creo que las radios están trabajando bien, las radios de provincia especialmente. Y la televisión de provincia, yo creo que los canales, tengo comunicación bastante con los canales regionales de todo el país y harto distinto la televisión de Santiago, que sí que está, la encuentro que la farándula y todo el cuento arriba, pero nosotros no faranduleamos, porque nosotros estamos diciendo lo que pasa habitualmente en nuestras comunidades. Y por eso la gente, entre estar viendo un canal con un montón de recursos, sí, pero nosotros conversamos de la realidad. Y no hay que tener miedo. No. No hay que tener miedo en informar todo el día. Es como decía Gabriela Mestral, el único profesor que debe tener es el profesor con miedo, porque no sirve. Aquí un comunicador con miedo tampoco sirve. Claro, exactamente. Poner el pecho a la falas, no hay cada día. Además, uno trabaja en directo, o sea, uno no sabe lo que tú vas a decir, ni sabe lo que yo te voy a responder. Es una cosa que estamos en el... Me consta, me consta decir, me dijeron vamos a la televisión, perfecto. Era el único criterio que teníamos, claro. Exacto. Entonces salen de repente cosas y hay que manejarlas, pero esa es la situación, digamos. Exactamente, exactamente. Bueno, me alegro que sigas, por lo menos, añorando la televisión, porque... Por ahí hubo un parlamentario que tiene aspiraciones senatoriales. Y por ahí... Hay mucha gente con aspiraciones. Sí, pero, y ya lo dijo con la televisión, que quiere ser candidato a la presidencia. Que quiere hacer televisión a Candinari. Puse mis condiciones, no en términos económicos, pero para hacer televisión hoy día, en el 2016, hay que tener ciertas condiciones, mínimas. Sí, claro. No es llegar y parar a un mono adelante y empezar a decir cosas. Entonces, ahí está. Tiene que tener mono y tiene que tener contenido, si ese es uno de los temas. Exacto, exacto. O sea, con acon tener la mejor pinta si no tengo contenido. Exactamente. Y además, hay personas que tienen mucho contenido, pero necesitan, necesitan el formato también. Claro. Así que uno está disponible para la televisión al gusto. Yo te puedo decir, Raúl, a toda honra, a todo orgullo, yo tengo en mi registro, en mi archivo, entrevistas directas a Ricardo Lago, Sebastián Piñera, a Michel Bachelet, los dos pedidos, Joaquín Lain en su tiempo. Todos los senadores de la región. Sí, claro. Todos los diputados. O sea, hay harto material ahí y me dio la oportunidad de abrir mi universo, digamos. O sea... Claro, es que es lo que pasa con las radios, los canales. Uno piensa, qué parlamentario, qué ministro, o sea, todos vienen para esto. O sea, cuando vienen a Linares punto obligado de pasada, entonces, siempre es así. Bueno, te agradezco mucho, Santiago, por haber conversado este poco y hacer algunos recuerdos también. Sí, perfecto. De lo que es la televisión. Así que que te vaya súper bien. No, bien, Raúl. Te agradezco la invitación. En la tierra aquí de San Javier, que nos vaya. Sí. Y en Villa Alegre. Chopezones por aquí por acá, el terremoto me terminó de botar el canal, pero uno está dispuesto. En cualquier momento la experiencia es muy válida, así que aquí estamos. A disposición. Santiago, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Raúl.